Buenas noches, iniciamos labores Buenas noches, iniciamos labores Buenas noches, iniciamos labores Buenas noches, Buenas noches Buenas noches, iniciamos labores 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 La noche como este, ¿viste? ¡Que brinco es eso! ¡Ayer, ayer, ayer, ayer! ¡Oí, mujeres, para rato! ¡Lo digo yo! ¡Lo digo yo! ¿Qué dices tú? ¡Me atacas y moren! ¡Lo digo yo! ¡Lo digo yo! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! Te hacen perder la razón Si le das el corazón Y por eso, eso, eso Vuelve sus besos, quedan preso Te hacen perder la razón Si le das el corazón Y por eso, eso, eso Vuelve sus besos, quedan preso ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!